Información desde la sede de gobierno, la policía ha detenido y es investigado un hombre de 53 años por haber abusado sexualmente de sus tres hijas. La policía logró aprender a un hombre de 53 años denunciado por haber abusado sexualmente de sus tres hijas. La denuncia refiere en sí que el sindicado en este caso habría cometido el hecho de abuso sexual en sus hijas biológicas de la edad de 17 años, 19 y 21 años. La denunciante sería la hijasta del sindicado, en este caso, quien realiza la denuncia. El sindicado descartó haber cometido los abusos sexuales a sus tres hijas. No señor, nunca jamás se tocó a mis hijas señor, jamás, jamás se les ha hecho nada. La policía no descarta que la adolescente y las jóvenes hayan sido víctimas de violación. Bueno, de acuerdo a las investigaciones que se están realizando es desde octubre de este año, de acuerdo al informe psicológico que se tiene de la menor de 17 años, es desde octubre de este año. Los otros casos aún todavía se están investigando en la división correspondiente y en coordinación con la fiscalía.